Vía Crucis Un camino para conocer y aprender a amar a Cristo Si alguno quiere venir en pos de mi, niegue si a si mismo, tome su cruz y siga. ¿Qué tal amigos? Sean todos cordialmente bienvenidos al Vía Crucis, el camino de la cruz. Desde hace 20 siglos la iglesia para recordar y revivir los acontecimientos de la última etapa del camino terreno del Hijo de Dios. Hoy como cada año la iglesia se congrega para seguir las huellas de Jesús que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario que en hebreo se llama Golgota. Estamos hoy conscientes de que el Vía Crucis del Hijo de Dios no fue simplemente el camino hacia el lugar del suplicio. Creemos que cada paso del condenado, cada gesto o palabra suya así como lo que han visto y hecho todos aquellos que han tomado parte en este drama, nos hablan continuamente. En su pasión y en su muerte, Cristo nos revela también la verdad sobre Dios y sobre el hombre. Queremos reflexionar con particular intensidad sobre el contenido de aquellos acontecimientos para que nos hablen con renovado vigor a la mente y al corazón y sean así origen de la gracia de una auténtica participación. Participar significa tener parte. ¿Qué quiere decir tener parte en la cruz de Cristo? Quiere decir experimentar en el Espíritu Santo el amor que esconde tras de sí la cruz de Cristo. Quiere decir reconocer a la luz de este amor la propia cruz. Quiere decir cargarla sobre la propia espalda y movidos cada vez más por este amor caminar. Caminar a través de la vida, imitando a aquel que soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Señor Jesucristo, colma nuestros corazones con la luz de tu Espíritu Santo para que siguiéndote en tu último camino, sepamos cuál es el precio de nuestra redención y seamos dignos de participar en los frutos de tu pasión, muerte y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Luego que Jesús fuera arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante el sumo sacerdote Anás y los demás ancianos, quienes conformaban el Sanedrín, los cuales le rasgaron sus vestiduras y por último ante el tribunal del gobernador donde se encontraba Pilato. ¿De qué acusan a este hombre? De malhechor. Entonces, llévenselo y júzguenlo según su ley. Pero señor, no tenemos la autorización para aplicarle la pena de muerte. Pilato se entró al tribunal y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mira que tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. Luego, ¿qué has hecho? Tú lo has dicho. Yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo. Para ser testigo de la verdad. Todo hombre que me escucha está de parte de la verdad. ¿Qué es la verdad? Con esta pregunta, Pilatos da por finalizado el interrogatorio. Luego se volvió al pueblo. No encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Ahora bien, como es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un culpable, ¿quieren que les dejen libertad al rey de los judíos? ¡No! ¡No te voy a morir! Pilatos, viendo que la turba enfurecida no quería ceder y que él mismo no encontraba culpa en Jesús que le ameritara la pena de muerte, ordenó que lo azotaran como atenuante para tan bochornosa situación. Pero esta decisión no tuvo ningún cambio en los judíos, pues al verlo golpeado y coronado de espinas, seguían insistiendo que lo matara. ¡No te voy a morir! ¡No te voy a morir! Voy a traer al acusado para que sepan que yo no encuentro culpa en él. ¡Aquí está el hombre! ¡Tomenlo ustedes y crucifiquenlo! ¡Si lo dejas libre no eres amigo del César! ¡Porque todo el que se proclama rey va contra el César! Pilatos, perturbado por esta acusación, mandó a llamar a Barrabás para que el mismo pueblo deliberara la libertad de este y la de Jesús. El pueblo y el Sanedrín gritaban que dejaran libre a Barrabás y crucificaran a Jesús. Pilatos, mandó a traer agua para lavarse las manos. ¡Ustedes responden por su sangre! ¡Yo no tengo la culpa! ¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos! Jesús fue condenado injustamente por un tribunal religioso. Hoy muchos de nosotros también sufrimos la injusticia de juicios políticos. Pero, ¿quién juzga al poder político? ¿Quién puede condenar sus injusticias? ¿Quién puede reclamarles las muertes de tantos inocentes? ¿Quién les condena por los amarres que favorecen los intereses de los poderosos y perjudican los de los pobres? Por eso el hombre que quiera poner en el banco de los acusados al poder político tiene que ser como Cristo, un hombre ajustado a la verdad, resuelto a vivir la esperanza, un hombre que quiera asumir el sacrificio, la condena y la muerte. Segunda estación Jesús es cargado con la cruz Luego de la injusta sentencia, Jesús fue obligado a cargar su cruz y dirigirse con ella hacia el lugar que llamaban la calavera o gólgota. Mientras caminaba con este pesado madero, la gente lo insultaba y sus captores lo maltrataban. Jejeje, cargue con su báculo, rey. O es que solo te haces llamar rey para que unos cuantos te sigan y decir ¡Deje de quejarse! Y él no tiene merecido por andarte revoltoso. ¡Camine! ¡Camine! Hoy la mayoría de la gente carga con la cruz pesada de la sobrevivencia. Trabaja, gana dinero y escasamente sobrevive bajo el peso de la necesidad, bajo la dureza de la violencia, bajo la crisis económica del país. Y las falsas promesas de personas sin escrúpulos que ofrecen cruces aparentemente suaves, pero que doblan la vida, las personas y las familias. Además hemos inventado cruces placenteras como la del sexo, la droga y el licor. Cruces que están al alcance de todos, a cualquier precio, a toda hora del día y de la noche. Por tal razón, con Cristo tenemos que asumir nuestra cruz para llevarla con nobleza, sostenerla con orgullo y para sacar de ella la fuerza para llegar a la gloria. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Mientras Jesús caminaba hacia el Calvario, la gente que se amotinaba alrededor de él le lanzaba los más severos gritos de desaprobación y humillación. Pero Jesús, manso y humilde, no mostraba el más mínimo indicio de querer desistir de su elección, de llevar sobre toda la humanidad y presentársela al Padre. Más cuando la humanidad representada en la cruz quería aplastar y querer hacer caer a Jesús. Él, con todo el esfuerzo y amor, se proponía a levantarla y seguir con ella hasta el momento de su glorificación. ¡Ande! ¡Camine! ¡Camine! ¡Levántese! ¡Vamos! ¡Párese! Pareciera que cargara con el mundo a sus espaldas. ¡Vamos! ¡Vamos! Jesús cae bajo el peso de la cruz. Sucederá tres veces durante el camino relativamente corto de la vía dolorosa. Cae por agotamiento. Tiene el cuerpo ensangrentado por la flagelación, la cabeza coronada de espinas. Le faltan las fuerzas. Cae, pues, y la cruz lo aplasta con su peso contra la tierra. Hay que volver a las palabras del profeta que siglos santos previó esta caída casi como si la estuviera viendo con sus propios ojos. Ante el siervo del Señor, en tierra bajo el peso de la cruz, manifiesta el verdadero motivo de la caída. Dios cargó sobre él los pecados de todos nosotros. Han sido los pecados los que han aplastado contra la tierra al divino condenado. Han sido ellos los que determinan el peso de la cruz que lleva a sus espaldas. Han sido los pecados los que han ocasionado su caída. Cristo se levanta a duras penas para proseguir el camino. Los soldados que lo escoltan intentan instigarle con gritos y golpes. Tras un momento, el cortejo prosigue. Jesús cae y se levanta. De este modo, el Redentor del mundo se dirige sin palabras a todos los que caen. Les exhorta a levantarse. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo a fin de que muertos a nuestros pecados viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Cristo, que caes bajo el peso de nuestras culpas y te levantas para nuestra justificación, te rogamos que ayudes a cuantos están bajo el peso del pecado a volverse a poner en pie y reanudar el camino. Danos la fuerza del Espíritu para llevar contigo la cruz de nuestra debilidad. A ti, Jesús, aplastado por el peso de nuestras culpas, nuestro amor y alabanza por los siglos de los siglos. Cuarta estación Jesús se encuentra a su madre. Entre la multitud había una mujer cuyo corazón sentía todo el dolor que el nazareno tenía sobre su cuerpo. María, la madre del Señor, a quien un día el anciano Simeón le profetizó que una espada le atravesaría el corazón. Estaba conmovida al ver a su hijo en las manos de aquellos por quienes él había venido. Pero María, quien ha sabido guardar todas las cosas de su hijo en su corazón, sabe que Jesús todo lo acepta por la salvación y la redención de aquella misma humanidad que lo condena. Hijo, mujer, carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. ¿Qué te han hecho? Yo... Yo... ¡Vamos! ¡Camine! ¡Camine! Yo he venido a cumplir la voluntad de mi padre. ¡Le he dicho que camine! ¡Camine! ¡Camine! Quien ama está siempre presente en la hora de la prueba. María es ejemplo para muchas madres de hoy, seres que tienen a sus hijos lejos de casa, quizá participando de una guerra absurda. Pero ellas, al igual que María, y a pesar de su sufrimiento, los acompañan a cada momento de su existir, a pesar de la distancia, siempre guardando la esperanza que algún día estarán nuevamente a su lado. Porque, en el momento menos esperado, la felicidad y la gloria llegará. Quinta estación Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Jesús, cansado y adolorido, presentaba ya torpeza al andar, y a los soldados romanos les desesperaba aquella actitud. Así que echaron mano de un hombre que se encontraron en el camino. ¡Camine rápido! Que por más que quiera llegar tarde, no se va a salvar de la condena. ¿Qué pasa? ¿Por qué vamos tan lento? Es que este Jesús ya pareciera anudar más. Ayúdale a ver si llegamos antes de las seis. Mire que después de esa hora, ya es víspera de la Pascua para los judíos, y no queremos tener problemas con ellos. ¿Ayudarle yo? No. Más bien búsquese a alguien que esté por ahí. ¡Eh, usted! ¡Sí, venga! ¡Sí, dígame! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! ¡Sí, venga! Alejandro el Rufo. ¿Cómo sabe que tengo dos hijos? ¿Y cuáles son sus nombres? Diles que hoy su padre se ha ganado el cielo. Pues bien, he dicho yo. Quien quiera seguirme, toma su cruz y me siga. Pero tú hoy has hecho más que eso. Te has acercado a mí y has conocido el peso de mi cruz. Señor, siga adelante, que yo le sigo. Es hora de prestar nuestra mano, de prestar el hombro, para solidarizarnos con el dolor ajeno, para ayudar a que las cruces de nuestros hermanos pesen menos, porque ayudar a llevar la cruz ajena es quitar toda opresión para que el otro sea libre. Así pues, es hora de que asumamos nuestra misión de sirineos al llevar nuestra cruz y ayudar a llevar la cruz de los demás, pues así completamos en nosotros lo que falta a la pasión de Cristo. Sexta estación La Verónica enjuga el rostro de Jesús Entre la multitud, una mujer limpia el rostro ensangrentado de Jesús con un sudario perfumado, tal como indicaba el profeta. ¡Señor! ¡Señor! ¡Por aquí, señor! Señor, déjame limpiarte el rostro. Al derramar este encuentro sobre mi cara, lo has hecho sobre mi sepultura. Bendita seas por prestar al hijo del hombro para recostar su cara. ¿Qué le he dicho de hacer visita con la gente? ¡Camine! Más que el rostro que has plasmado en esta sábana, tus palabras han quedado en mi corazón. La Verónica no aparece en los evangelios. No se menciona este nombre, aunque se citan los nombres de diversas mujeres que aparecen junto a Jesús. Por tanto, puede ser que este nombre exprese más bien lo que esa mujer hizo. En efecto, según la tradición, en el camino del Calvario, una mujer se abrió paso entre los soldados que escoltaban a Jesús y enjugó con un velo el sudor y la sangre del rostro del Señor. Aquel rostro quedó impreso en el velo, un reflejo fiel, un verdadero icono. A eso se referiría el nombre mismo de Verónica. Si es así, este nombre, que ha hecho memorable el gesto de aquella mujer, expresa al mismo tiempo la más profunda verdad sobre ella. Un día, ante la crítica de los presentes, Jesús defendió a una mujer pecadora que había derramado aceite perfumado sobre sus pies y los había enjugado con sus cabellos. A la objeción que se le hizo en aquella circunstancia, respondió, ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues una obra buena ha hecho conmigo. Al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho en vista de mi sepultura. Las mismas palabras podrían aplicarse también a la Verónica. Se manifiesta así la profunda elocuencia de este episodio. El Redentor del Mundo da a Verónica una imagen auténtica de su rostro. El velo sobre el que queda impreso el rostro de Cristo es un mensaje para nosotros. En cierto modo nos dice, He aquí como todo acto bueno, todo gesto de verdadero amor hacia el prójimo aumenta en quien lo realiza la semejanza con el Redentor del Mundo. Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión y de servicio deja en el corazón del hombre una señal indeleble que lo asemeja un poco más a aquel que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo. Así se forma la identidad, el verdadero nombre del ser humano. Señor Jesucristo, tú que aceptaste el gesto desinteresado de amor de una mujer y a cambio has hecho que las generaciones la recuerden con el nombre de tu rostro, haz que nuestras obras y las de todos los que vengan después de nosotros, nos hagan semejantes a ti y dejen al mundo el reflejo de tu infinito amor. A ti, Jesús, esplendor de la gloria del Padre, alabanza y gloria por los siglos. Séptima estación Jesús cae por segunda vez. Simón de Sirene le ayudó por unos cuantos kilómetros, pero los soldados hostigados por los hombres que condenaron a Jesús hicieron que éste tomara de nuevo su cruz y cargara con su propia culpa. ¿Qué está pasando aquí? Se supone que el del castigo es el nazareno, no ese campesino. Pero es que él no puede cargar más con esa cruz. Hace poco se cayó y casi ni se puede levantar. No importa si es que tiene que llegar arrastrado hasta el Golgota, pero es él quien tiene que cargarla. Vamos, Simón, entrégale de nuevo la cruz al reo. Mire cómo está ese hombre, que ni siquiera puede mantenerse en pie por sí solo. Y si usted le pone de nuevo esta cruz, que bien pesada sí está, no van a llegar hoy mismo. De llegar hoy mismo mi amigo y yo nos encargamos. Como si con esa cosa le fuera ligera la carga. ¡Vamos rápido! Va a ser en la cruz y no se meta en problemas que no le incumben. Señor, me han pedido que le devuelva su cruz. Bien lo has dicho, Simón. Esta es mi cruz. Por lo tanto, yo la debo cargar. Devuélvemela y vete en paz. Y esta vez, procure caminar más rápido, porque entre más se demore le va a ir peor. ¡Camine! ¡Camine rápido! ¡Camine rápido! ¡Vamos! ¡Párese! Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo. Vienen a la mente estas palabras del Salmo 22, mientras contemplamos a Jesús, que cae por segunda vez bajo la cruz. En el polvo de la tierra está el condenado, aplastado por el peso de su cruz. Cada vez le fallan más sus fuerzas, pero, aunque con gran esfuerzo, se levanta para seguir el camino. ¿Qué nos dice a nosotros, hombres pecadores, esta segunda caída? Más aún que la primera, parece exhortarnos a levantarnos, a levantarnos otra vez en nuestro camino de la cruz. Cyprian Norwood escribe, no detrás de sí mismos con la cruz del Salvador, sino detrás del Salvador con la propia cruz. Sentencia breve, pero muy profunda. Explica en qué sentido el cristianismo es la religión de la cruz. Da a entender que cada hombre encuentra en este mundo a Cristo que lleva la cruz y cae bajo su peso. A su vez, Cristo, en el camino del Calvario, encuentra a cada hombre y cayendo bajo el peso de la cruz, no deja de anunciar la buena nueva. Desde hace dos mil años el evangelio de la cruz habla al hombre. Desde hace veinte siglos, Cristo, que se levanta de la caída, encuentra al hombre que cae. A lo largo de estos dos milenios, muchos han experimentado que la caída no significa el final del camino. Encontrando al Salvador, se han sentido sosegados por él. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Se han levantado confortados y han transmitido al mundo la palabra de la esperanza que brota de la cruz. Hoy, cruzado el umbral del nuevo milenio, estamos llamados a profundizar el contenido de este encuentro. Es necesario que nuestra generación lleve a los siglos venideros la buena nueva de nuestro volver a levantarnos en Cristo. Señor Jesucristo, que caes bajo el peso del pecado del hombre y te levantas para tomarlo sobre ti y borrarlo, concédenos a nosotros, hombres débiles, la fuerza de llevar la cruz de cada día y de levantarnos de nuestras caídas para llevar a las generaciones que vendrán el evangelio de tu poder salvífico. A ti, Jesús, apoyo de nuestra debilidad, alabanza y gloria por los siglos. Octava estación Jesús consuela a las santas mujeres Repuesto ya Jesús de su segunda caída, avanza hacia el Gólgota. Los hombres y mujeres se amotinan a su alrededor. Se entremezclan aquellos que radicalmente aprueban la condena de Jesús y otros, por el contrario, entre gritos y llantos reclaman la liberación del Señor. Tal es el caso de un grupo de mujeres que desconsoladas gimen por el que ellas consideran su maestro. Higas de Jerusalén, no lloren por mí. lloren más bien por ustedes mismos y por sus hijos porque está por llegar el día en que se dirá felices las madres sin hijos, felices las mujeres que no dieron a luz ni amamantar. entonces se dirá ojalá los héroes caigan sobre nosotros. Ojalá que las lomas nos ocultaran. Porque si así tratan al árbol verde, quedarán con el seco. ya deje de hacer visita y muévase. ¡Muévase! Quizás Jesús vislumbraba la dura situación de la mujer en nuestra sociedad porque hoy la mujer es la persona de los eternos lamentos. ¡Qué triste escuchar de la boca de la mujer lamentos por una situación creada por el varón! Es el lamento reprimido, es el lamento provocado por la situación creada por el machismo del hombre que relega a su compañía. La imagen de su madre la vuelve una cosa. Convierte a la mujer en un objeto para satisfacer sus necesidades, sus pasiones y sus instintos. Es decir, la mujer es un pasatiempo. Hoy, tiempo de leño seco, es hora de acoger los lamentos de la mujer. Novena estación Jesús cae por tercera vez. Jesús seguía su camino con dificultad pero sin mostrar un posible desfallecimiento. Pareciera como si una fuerza sobrehumana lo sostuviera, pues cualquier hombre que se encontrara ante esta misma situación no hubiera resistido ni la mitad del trayecto. Este hombre posee una fuerza sobrenatural a pesar del dolor y la sangre que ha derramado. ¿Fuerza? Si ya se ha caído dos veces. Sí, pero se ha levantado con dificultad pero se ha parado. ¿Ves? ¡Qué fuerza! Ya se cayó por tercera vez. ¡Párese! ¡Sí, párese! ¡No es que ya se dio por vencido! Con esta caída este hombre nos ha demostrado que puede haber una, dos, tres, diez o un millón de caídas y siempre estará dispuesto a levantarse. Cristo se desploma de nuevo a tierra bajo el peso de la cruz. La muchedumbre que observa está curiosa por saber si aún tendrá fuerza para levantarse. San Pablo escribe Siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre y se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. La tercera caída parece manifestar precisamente esto el despojo el despojo la quenosis del Hijo de Dios la humillación bajo la cruz Jesús había dicho a los discípulos que no había venido para ser servido sino para servir. En el cenáculo inclinándose hasta el suelo y lavándole los pies parece como si hubiera querido habituarlos a esta humillación suya cayendo a tierra por tercera vez en el camino de la cruz de nuevo proclama a grito su misterio escuchemos su voz este condenado en tierra bajo el peso de la cruz ya en las cercanías del lugar del suplicio nos dice yo soy el camino la verdad y la vida el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida que no nos asuste la vida de un condenado que cae a tierra extenuado bajo la cruz esta manifestación externa de la muerte que ya se acerca esconde en sí misma la luz de la vida Señor Jesucristo que por tu humillación bajo la cruz has revelado al mundo el precio de su redención concede a los hombres del tercer milenio la luz de la fe para que reconociendo en ti al siervo sufriente de Dios y del hombre tengamos la valentía de seguir el mismo camino que a través de la cruz y del despojo lleva la vida que no tendrá fin a ti Jesús apoyo en nuestras debilidades honor y gloria por los siglos décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras cuando llegaron al lugar de la crucifixión a Jesús le ofrecieron vino pero él quería estar consciente del dolor de la cruz entonces los soldados romanos lo despojaron de sus vestiduras de la forma humillante y Jesús como cordero que va al matadero no pronunciaba ni una sola palabra después de probarlo no quiso beberlo no quiso calmantes que le habría nublado la conciencia durante la agonía quería agonizar en la cruz conscientemente cumpliendo la misión recibida del padre esto era contrario a los métodos usados por los soldados encargados de la ejecución debiendo clavar en la cruz al condenado trataban de amortiguar su sensibilidad y conciencia en el caso de Cristo no podía ser así Jesús sabe que su muerte en la cruz debe ser un sacrificio de expiación por eso quiere mantener despierta la conciencia hasta el final sin esta no podría aceptar de un modo completamente libre la plena medida del sufrimiento él debe subir a la cruz para ofrecer el sacrificio de la nueva alianza es sacerdote debe entrar mediante su propia sangre en la morada eterna después de haber realizado la redención del mundo conciencia y libertad son los requisitos imprescindibles del actuar plenamente humano el mundo conoce tantos medios para debilitar la voluntad y ofuscar la conciencia es necesario defenderla celosamente de todas las violencias incluso el esfuerzo legítimo por atenuar el dolor debe realizarse siempre respetando la dignidad humana hay que comprender profundamente el sacrificio de Cristo es necesario unirse a él para no rendirse para no permitir que la vida y la muerte pierdan su valor Señor Jesús que con tal entrega has aceptado la muerte de cruz por nuestra salvación haznos a nosotros y a todos los hombres del mundo partícipes de tu sacrificio en la cruz para que nuestro existir y nuestro obrar tengan la forma de una participación libre y consciente en tu obra de salvación a ti Jesús sacerdote y víctima honor y gloria por los siglos décima primera estación Jesús es clavado en la cruz desnudo Jesús fue puesto en la cruz para clavar sus manos y sus pies y de seguro que en su memoria repetía las palabras del profeta Isaías ¡Ey! ¡Pásame ese clavo! Les voy a enseñar cómo se hace ¡Listo! ¡Súbalo ya! Han taladrado mis manos y mis pies Puedo contar todos mis huesos El madero de la cruz signo de maldición se constituye desde ahora en signo de redención Del madero brota la vida surge la salvación Por la cruz llegamos a la gloria Pero es de notar que hoy en día seguimos construyendo cruces para los hermanos seguimos montando macabros espectáculos disfrutamos del dolor del otro En la actualidad existen muchas cruces en las que clavamos a diversos tipos de personas Existen cruces de injusticia drogadicción alcoholismo pornografía pobreza violencia de poder de sumisión y muchísimas más que hacen más pesada la cruz de nuestros pecados que Jesucristo a diario tiene que soportar y que ni siquiera nosotros somos capaces de llevar terminando por dejarla Entonces ahí queda nuestra vida nuestro ser y nuestra historia Décima segunda estación Jesús muere en la cruz Junto a Jesús se encontraban dos malhechores que también habían sido crucificados y mientras los soldados se burlaban de él Jesús oraba por ellos y por toda la humanidad Padre perdónanos porque ellos no saben lo que hacen ha salvado a otros que se salve a sí mismo si es el hijo de Dios el elegido si, si, si es el rey de los judíos sálvese usted mismo entre tanto los criminales que estaban junto a él le hablaban no eres tú el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros cállate no temes a tu Dios tú que estás en el mismo suplicio nosotros lo hemos merecido y pagamos por nuestros crímenes pero él no ha hecho nada malo Jesús acuérdate de mí cuando llegues a tu reino en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso a sus pies su madre María y su discípulo amado lo contemplaban mujer ahí tienes a tu hijo hijo ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo se llevó a María a su casa ya desde el mediodía se oscureció toda la tierra hacia las 3 de la tarde Jesús gritó con voz fuerte que quería decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? algunos decían que estaba llamando al profeta Elías luego de un tiempo Jesús volvió a dirigirse a los presentes tengo tengo sed ¡hey tú! sí diga coge esa caña y en la punta pon una esponja con ese vino avinagrado que está allí como mande ¡tome! ¡abra la boca! ¡tómeselo! si no ¿para qué pidió? todo se ha cumplido cuando ya todas las personas lo daban por muerto Jesús se pronunció con un fuerte grito ¡padre! en tus manos encomiendo mi espíritu y en aquel momento expiró en aquel momento el velo del templo se rasgó la tierra tembló y las piedras se resquebrajaron los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que estaban muertos resucitaron el soldado romano que estaba junto a Jesús tomó una lanza y le atravesó el costado en aquel instante salieron de esta herida agua y sangre y en aquel momento el soldado se conmovió verdaderamente este era hijo de Dios que estaba y salieron de esta herida El haber cumplido es el broche de oro de alguien que asume el momento decisivo de su existencia, la muerte. La conciencia del deber cumplido, a pesar del dolor y del misterio que encierra la muerte, produce honda satisfacción, produce gran alegría. Podemos afirmar que un buen final es un buen comienzo. Por eso el mismo Jesús nos dice, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, porque yo tengo un corazón humilde y descanso para todos. Décima tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Al atardecer, un hombre llamado José de Arimatea, discípulo de Jesús, se presentó ante Pilatos y le pidió el cuerpo del Señor. Al llegar al lugar de la crucifixión, José de Arimatea junto a María, Juan y las demás mujeres, tomaron el cuerpo de Jesús y lo embalsamaron con unas cien libras de mirra perfumada que había llevado un tal Nicodemo. Denme el cuerpo de Jesús. ¿Quién lo manda? Soy José, miembro del Consejo Supremo de los Judíos, y el gobernador Pilato me ha mandado que lo reclame. Solo lo hago porque el gobernador lo manda. ¡Rápido, sáquele los clavos! ¿Dónde se lo dejamos? ¡Aquí! Pongan a mi hijo entre mis brazos. ¿Ya oyeron? Dénselo a su madre. Mi hijo. Mi dulce hijo. ¿Qué mal has hecho para que te traten así? Vamos, María, hay que llevarlo. Envolvámoslo en esta sábana. Primero embalsádmelo con esa mirra que he traído. Sí, María. Tú y todas las mujeres más, preparen el cuerpo de Jesús con la mirra que ha traído Nicodemo. En la hora de nuestra prueba, nuestro corazón no debe dudar, ni debe desfallecer la fidelidad y confianza en Jesús, que nos ha redimido con su sangre preciosa. Hoy somos constructores de lo que va a ser nuestro final, pues nada se improvisa en el existir humano, ya que el árbol cae del lado que se inclina. Nadie cosecha si no siembra. ¿El sepulcro que vamos construyendo es la tumba para encerrar nuestros fracasos y derrotas, o es la antesala silenciosa para recibir la corona de la gloria, que fuimos labrando a lo largo de nuestro caminar? Décima cuarta estación. El cuerpo de Jesús es depositado en el sepulcro. Como debían respetar el día del Señor, José de Arimatea, María y las demás mujeres se apresuraron a llevar el cuerpo de Jesús a un sepulcro. Vamos, cerca de aquí hay un huerto en el cual hay un sepulcro nuevo, excavado en una roca, el cual todavía no ha sido usado por nadie. Al llegar al lugar, las mujeres acomodaron el cuerpo de Jesús y José hizo rodar una gran piedra para cerrar el sepulcro. Aunque todos en aquel momento estaban dolidos por la muerte de su maestro, en el fondo de su corazón resonaban aquellas palabras esperanzadoras de Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, mucho fruto dará. Fue crucificado, muerto y sepultado. El cuerpo sin vida de Cristo fue depositado en el sepulcro. La piedra sepulcral, sin embargo, no es el sello definitivo de su obra. La última palabra no pertenece a la falsedad, al odio y al atropello. La última palabra será pronunciada por el amor, que es más fuerte que la muerte. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El sepulcro es la última etapa del morir de Cristo en el curso de su vida terrena. Es signo de su sacrificio supremo por nosotros y por nuestra salvación. Muy pronto, este sepulcro se convertirá en el primer anuncio de alabanza y exaltación del Hijo de Dios en la gloria del Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Con la deposición del cuerpo sin vida de Jesús en el sepulcro, a los pies del Gólgota, la iglesia inicia la vigilia del Sábado Santo. María conserva en lo profundo de su corazón y medita la pasión de su Hijo. Las mujeres se citan para la mañana del día siguiente al sábado, para ungir con aromas el cuerpo de Cristo. Los discípulos se reúnen, ocultos en el cenáculo, hasta que haya pasado el sábado. Esta vigilia acabará con el encuentro en el sepulcro, el sepulcro vacío del Salvador. Entonces el sepulcro, testigo mudo de la resurrección, hablará. La losa levantada, el interior vacío, las vendas por tierra, será lo que verá Juan, llegado al sepulcro junto con Pedro. Vio y creyó. Y con él creyó la iglesia, que desde aquel momento no se cansa de transmitir al mundo esta verdad fundamental de su fe. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de todos los que han muerto. El sepulcro vacío es signo de la victoria definitiva, de la verdad sobre la mentira, del bien sobre el mal, de la misericordia sobre el pecado, de la vida sobre la muerte. El sepulcro vacío es signo de la esperanza que no defrauda. Nuestra esperanza está llena de inmortalidad. Señor Jesucristo, que por el Padre, con la fuerza del Espíritu Santo, fuiste llevado desde las tinieblas de la muerte a la luz de una nueva vida en la gloria, haz que el signo del sepulcro vacío nos hable a nosotros y a las generaciones futuras y se convierta en fuente viva de fe, de caridad generosa y de esperanza firmísima. A ti, Jesús, presencia escondida y victoriosa en la historia del mundo, honor y gloria por los siglos. Hermanos, el hombre contemporáneo tiene necesidad de encontrar a Jesús muerto y resucitado. ¿Quién más sino el divino o condenado puede entender a cabalidad el dolor del que sufre condenas injustas? ¿Quién más sino el burlado y humillado puede responder a lo que muchos hombres y mujeres sin esperanza y sin dignidad esperan? ¿Quién sino el Hijo de Dios crucificado puede entender el dolor y la soledad de tantas vidas destrozadas y sin futuro? El poeta francés Paul Crudel escribió que el Hijo de Dios nos mostró el camino de salida de la muerte y la posibilidad de su transformación. Abramos el corazón a Cristo. Él mismo será la respuesta a nuestras inquietudes más hondas. Él mismo nos mostrará lo que está detrás de los misterios de su pasión y su muerte en cruz. Palabras de Juan Pablo II. Y con estas palabras estamos llegando al final de nuestro Vía Crucis. ¡Gracias!